Mira qué bonito. Y vemos aparte también el marmoleado de la grasita. Esto queda muy bien, se ve muy bonito. Todos tenemos el alcance de tener unas cebollitas cambraya. Bien, no lo fácil de sacarlos. Amigos de Gastrolab, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tenemos un programa padrísimo donde estamos aquí con mi amigo Jorge Menéndez de un proyecto maravilloso del cual les quiero platicar un poquito que se llama From Spear to Table, que hace una semanita, semana y media tuvimos la oportunidad de estar por allá conviviendo y viviendo un poquito lo que hace un proyecto que se preocupa por la sustentabilidad del mar, por llevar producto fresco a las mesas y pescados maravillosos que podemos compartir con nuestros comensales que no tienen más de 24 horas de haber sido pescados en llegar a nuestra mesa. Jorge, bienvenido a Gastrolab, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Abel, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir tu table, la mesa contigo. Y bueno, pues como lo comentaste, From Spear to Table, lo que hacemos es que nos dedicamos justamente a la casa del pescado salvaje y pues básicamente lo que hacemos es lo cazamos con arpón. Entonces nosotros lo hacemos en apnea, lo hacemos sin tanque de oxígeno para estar en el medio del pescado y pues justamente lo que hacemos es vamos siguiendo la ruta. Tenemos Spearows en todo lo largo y ancho del país, desde el Golfo hasta la parte del Pacífico. ¿Y qué vamos a hacer con este huacho red snapper de la familia de los pargos, no? Exacto, es toda parte de la familia de los pargos y con este huachinango la idea es que vamos a hacer un tiradito y este tiradito tiene unos toques un tanto dulzones. Las partes principales, pues obviamente tenemos la cabeza, la cola y tenemos las aletas, tenemos estas dos aletas de este lado y del otro lado pues obviamente la compañera de esta y lo que vamos a hacer es sacar justamente los filetes. Entonces lo primero que se busca es siempre quitar la cabeza y la cabeza lo que vamos a generar va a ser como una especie de luna para poder quitar de un solo trazo junto con la aleta toda la cabeza, ¿sí? Entonces pues principalmente hay que tener buenos cuchillos, eso es vital e importantísimo. Lo que vamos a hacer es justamente introducir nuestro cuchillo y vamos a ir generando este corte para justamente ir separando por debajo de la aleta. Listo, ya tenemos el pescadito sin la parte de la cabeza, vamos a retirar la cola. Aquí ya podemos empezar a sacar, si quieren quitarle la piel, nos vamos a quitarle la piel. Sí. Entonces también sacamos la piel. Si quieres tú puedes ir sacando el, o lo dejamos ahorita y solo vamos a ocupar este. Y la piel, bueno, la forma más sencilla de poder retirar la piel es siempre hay que tener puntos de seguridad, ¿no? Entonces al momento de retirarlo, nuestro punto de seguridad, si yo lo agarro con la mano, pues está resbalosa la piel y en este caso tiene escamas, entonces no tengo un agarre fuerte. Entonces la forma más sencilla de poder hacerlo es agarrarlo con algún tipo de tela o algún tipo de material que nos permita tener un mayor agarre, podría ser un guante. Y usualmente siempre vamos a empezar de cola a la parte que fuera la cabeza. Entonces para retirar la piel es relativamente sencillo. Vamos a entrar en un ángulo más o menos de 45 y vamos a llegar a la piel sin traspasar la piel. Pues ya estamos aquí listos después de haber fileteado este guacho increíble donde vemos que efectivamente vamos a tener ciertos recortes. Si no son expertos o no somos expertos, vamos a tener de repente algo que nos funciona maravilloso para hacer un ceviche, cortarlo en cuadritos, tiritas, empanizarle tiritas a los chamacos. Siempre se puede utilizar, siempre hay forma de poder utilizarlo. Lo podemos mezclar con algo de cítricos para tener justamente esta parte como de semicocción, que es lo que procuramos. Y bueno, pues aquí ya tenemos los recortes del filete que nosotros sacamos. Y lo que vamos a hacer ahora es una receta bastante simple en la cual vamos a utilizar aceite de oliva y vamos a utilizar hojas de higo. Muchas veces en casa tenemos árboles de higo o si no, quizá la vecina por ahí tiene algún arbolito de higo. Vamos a recortarle una... Si no, en algún camillón, en algún lado pueden ver una higuera, no me voy a decir, ya tenemos hojas de higo. Dos o tres hojitas. Lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la enervadura. ¿Me puedes ayudar? Sí. Y vamos a colocarlo en un medio. Y este medio lo que vamos a hacer es que sea aceite. Este aceite va a ser aceite de oliva, el que elegimos. Y lo vamos a llevar a 85 grados centígrados, más o menos, como por unos 5 a 10 minutitos. Y después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a procesarlo, vamos a llevarlo a la licuadora. Si no tienes un robot de cocina o algo así, lo puedes hacer en una licuadora común y corriente, más o menos alrededor de 6 minutos. ¿Para qué? Para que podamos extraer lo que más queremos aparte del sabor es clorofila. Y vamos a obtener justamente un aceite. El aceite que vamos a tener es... Un resultado increíble. Un verde maravilloso, no sé si se alcanza a apreciar ahí. Denso, es un color esmeralda, tiene un aroma y un sabor espectacularmente delicioso. Y vamos a intentar sacar rebanaditas lo más delgaditas que podamos en un angulito. ¿Para qué? Para que este angulito nos permita aparte percibir las capas de este huachinango. Entonces vamos a sacarlas delgaditas y vamos a empezar a colocarlas. Y se llama... ¿Por qué se llama tiradita? A ver, tú me lo dices, yo no tengo idea. ¿No? Pues simplemente... ¿Por qué se tira el plato? Ajá, simplemente es por el acomodo que le vamos dando. Entonces lo vamos siempre a ir escalonando y de esta forma vamos a tener pues un tiradito. Muy bien. Lo vamos a tener... Pues tiradito será. Tiradito será. Entonces una vez que tengamos esto, vamos a terminar de decorar con las almendritas. Y vamos a poner el aceitito y una vez que tengamos el aceitito, agregamos este toque ácido. Y con este toque ácido... Listo. Gracias. Con este toque acidito vamos a ayudar también a lo que es esta como semicocción que es lo que estamos nosotros buscando. Eso nos va a dar una mejor textura en la mordida, ¿no? Así es. Podemos utilizar también algo de flores comestibles. Vamos a dejarlo por aquí. Antes de que empecemos a botar, mira. ¿Y qué hacemos? Vamos con el salmón. ¿Salmón? ¿Salmón? El salmón la verdad es que también es una receta bastante sencilla. Es una receta que lo que lleva es tiempo. Entonces es importante que prebamos si es que lo vamos a realizar para alguna reunión o algo así. Hacerlo al menos 24 horas antes porque el proceso que vamos a hacer es un proceso que se llama curado. Y el curado se hace principalmente con sal. La sal nos ayuda a escocer la carne y de esta forma nos ayuda a tener un tipo de cocción. Entonces lo que vamos a hacer, obviamente tenemos un salmón que es muy, muy fresco. Y vamos a hacer una combinación de azúcar. Vamos a ponerle sal, una gran cantidad de sal. Vamos a utilizar betabel. El betabel nos va a aportar color y también nos va a aportar un poco de sabor. El sabor terroso y aparte el sabor dulce de la misma raíz. Vamos a poner entonces el betabel. Hiciste una buena cantidad de sal. De sal. Más o menos vamos a poner para este trozo una buena cantidad de sal. Como media taza. Sin miedo porque la sal es justamente la que nos va a permitir tener estas características del producto al final. Sal. Azúcar. Azúcar. Bien, sí, con un par de cucharadas tenemos. Voilá. ¿No? Perfecto. Súper. Perfecto. Es importante que cuando hagamos esto, tratemos ya de armar la forma en la que vamos a rebanar nosotros al final. Entonces, lo que a mí me gustaría quizás es tener como la parte central en donde vamos a poder tener tal vez una forma un poco más perfecta, más cuadrada. ¿No? Entonces, no es que lo demás no sirva. Todo esto, pues, se pueden hacer deditos, unos cuadritos al horno, este... Con una pasta. Se puede hacer una pasta. Podemos utilizarlo, pero vamos a retirar estos dos y si se dan cuenta queda una forma bastante parejita de lo que es este salmón. Entonces, vamos a utilizar papel EGAPAC para poder envolverlo. Listo. Entonces, primero vamos a poner un poquito. ¿Así? Ajá. ¿Te parece? Perfecto. Nada más para que esto tenga bien en donde dormir. Y colocamos en la parte de arriba. La idea es que esta preparación toque todos los lados de nuestro trozo de salmón para que, aparte de curarlo y poderlo secar y concentrar los sabores, tengamos un color homogéneo en todo lo que son las orillas. Se ve padrísimo, ¿eh? Qué bonito color. El color es divino. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar conservar el jugo justamente en la parte del centro para que no se nos vaya a escurrir por ningún lado. Y vamos a doblar y vamos a tratar de apretar lo más que podamos para evitar también tener exceso de oxigenación y que no se nos vaya a oxidar justamente. Una vez que lo tenemos así, lo podemos poner en una charola y podemos ir a refrigeración. Tenemos aquí ya uno que preparamos previamente. Y esto, una vez que lo tenemos así, esto ya se le quitó el plástico. Lo que vamos a hacer es nada más limpiarlo. ¿Cómo lo limpiamos? Lo podemos limpiar, podría ser un poco al chorro de agua, pero vamos también a retirar sabores. O simplemente con una cuchara vamos a retirar el exceso y después vamos a terminar de secar con una toalla de papel. Vamos a empezar a sacar rebanaditas y estas rebanaditas vamos a sacarlas en cebollitos y vamos a empezar a hacer un montajito. Vean el color tan vivo que tiene por la parte externa y por la parte interna, cómo queda el color del salmón y cómo queda el rojo por afuera, cómo queda justamente esta orillita. Ahora, entonces vamos a empezar a sacar estas rebanadas. Ajá, lo vamos a montar así crudito. Vamos a hacer que luzcan bien las rebanadas. Entonces empiezo con la vinagreta. Un poquito de sal. Siempre, junto con nuestro medio ácido, se acuerdan que siempre le damos proporciones de ácido versus grasa. Aquí es donde podemos diluir el sazón de nuestra vinagretita. Acuérdense, siempre poner una parte de este ingrediente ácido por otras dos de aceite. Así que vamos haciendo así. Y vamos empezando aquí a emulsionar esto un poquitín. ¿Qué dices? ¿Empezamos a emplatar? Listo. Va. Entonces, pues podríamos acomodar unas supremitas en contraflujos. Yo cambié ahí un poquito aquí el orden para que no se vea tan homogéneo. Todo igualito. Que se vayan llevando un poquito de todo a la boca. Y que todos los sabores aquí jueguen padre, ¿no? A este plato, obviamente, ya no agregamos absolutamente nada de sal. Ya tenemos el curado en la parte de la proteína. Pero aparte ya también tenemos una vinagreta que ya está lo suficientemente salada. Entonces ya no necesitamos agregar absolutamente nada más. Pues qué buen programita, bro. Mil gracias por estar aquí. Siempre es un gustazo compartir contigo. Cosas deliciosas. La verdad es que es increíble poder manejar este producto tan fresco. Sentirlo, olerlo, que huele a mar, que no huele a pescado. Que realmente hace una gran diferencia tanto cuando lo probamos como cuando llega a la mesa y lo podemos transformar y cocinar. Realmente increíble. Gracias por venir hoy. Gracias por la invitación. Queremos llegar a más gente. Queremos que la gente pueda disfrutar de esta calidad. Que esté más a su alcance, que le pierdan el miedo a comer comida del mar. Pues vamos a probar, ¿no? A ver qué te parece. Merecido, merecido. Yo creo que ya a estas horas ya está como para empezarnos. ¿Con qué sugieres? Una tostadita. Sí, tostaditas. Vamos a empezar a lechar una. Estos frutos de maíz. Una tostadita. Te paso una. Yo aquí voy a agarrar un poquito primero de este salmóncito y probarlo así, con todo. Creo que va a ser una joya, mano. Y este te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar bastante. Ese aceitito es una joyita. Tiene un aroma increíble. Un sabor distinto, pero delicioso. De veras, grande. Me encantó el sabor. No se lo pierdan.